Estoy en el vestíbulo del Merlot. De acuerdo, Aiden. Vamos allá. Estoy entrando. Mira eso. Secretos y mentiras flotando en una nube de datos. Solo tengo que alargar la mano, cogerla y es mía. Es nuestra. Concéntrate. Tienen un sistema de seguridad complicado. ¿Cuánto tenemos? Cien mil en treinta segundos. Dios bendiga a los ricos y famosos. Somos los magos de hoy en día. Vacíamos cuentas bancarias como si nada. ¿Te oyes a ti mismo? ¿Qué es eso? Hola. Creo que se está colando alguien más. Echemos un bizarro. Mejor no. Cíñete al plan, Damien. Vacía las cuentas y luego salgo. Aventura, chaval. Ten fe en tu mentor. Algo disparó esa alarma. Veamos qué. Mierda. Análisis del sistema. Ya casi estoy. Voy a cerrar esto ya. Ni se te ocurra tocar nada. ¿Cómo es eso? Hay que cancelar. Lo hemos terminado. Ayúdame. Damien, se acabó. ¡Vegan! ¡Vegan! Maurice. ¿Sí? Vale. Uno de nuestros sicarios ha estado buscando a los hackers del trabajo de Merlot. Los tenemos. Tu encargo es Aiden Peirce. Acaba con él. Ve a por la familia si hace falta. Este tío no va a hackear más. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¿¡No! No volverás a oír hablar de ellos. No volverás a oír hablar de ellos. ¿Z no volverás a oír hablar de ellos? Tienes que creerme, tío. ¿Quién dio la orden? Vamos, tío. Ya te lo he dicho. ¡No lo sé! No lo sabes. ¿Apoja a la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¿Qué te parece, Maurice? ¡Me asustaste! ¡Era un curro, tío! ¡No lo sabía! ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¡Dame un nombre! ¡No me dieron ningún nombre! Yo te daré un nombre. Lina. Lina Pierce. No sabía que hubiera niños. ¡Eso no tenía que pasar! Quiero que lo pienses detenidamente. Piensa. Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. He oído hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. Hay cosas que no se pueden dejar. ¡Por favor! ¿Quién dio la orcel? Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte. ¡No sé nada más, tío! ¡No sé nada más! Dame un nombre. ¡Yo lo sé! ¿Qué tal va esa memoria? Morís no me habla, pero seguro que he hablado contigo. ¡No puedo seguir oyendo! ¡No puedo! ¡Seiden Pierce, despierta! ¡Maté a su sobrino y no deja de perseguirme! ¿Quién es este tío? ¿Qué voy a hacer? ¡No se cansa nunca! Tengo que continuar. ¡No se cansa nunca! 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 ¡Eh, Maurice! ¿Qué pasa, hijo de puta? ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí. Te dejo solo un par de minutos. Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? ¿Me dijiste que si no, lo matarías? Te dije que las guardaras, Jordi. ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada. ¿Maurice te ha dado lo que querías? No fastidies. Limpiemos este follón. Deja de admirar tu obra. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No, es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya no tenemos tiempo. Buen tiro. Venga, ¿no te pica la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale, bien. Dime a quién has llamado. Buena pregunta. Vale, tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraerlos. He llamado a la poli. Venga ya. No, sí, es verdad. Así que llega la poli y luego los colegas de Maurice y pa, 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 pa. Jordi, dime que es una broma. No, no, también los llamé. Mira, se va a liar una buena gresca al final del partido y tú y yo pasaremos desapercibidos. Mañana le verás la gracia al plan. Genial. Polis puntuales. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y sácalo de aquí. ¿Maurice? ¿Es que tengo pinta de chofer? Él disparó. Aún no he acabado con él. Capullo. Policía de Chicago. Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Hay otro cadáver. Otro Weiss-Royce. Pues delito sin víctima. ¿Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esta mierda? ¿Quieren fastidiarnos a todos? Brigada, tenemos dos cuerpos en el sótano del Mayestad. ¡No! Roger's opposed now by Jorge Sanobo, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Big base steals on this team, but 27 steals this series, but Sanobo's watching them like a homer. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. Both middle course experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Sanobo pitches, that's a big hit! ¿Has visto algo? Nada. Está tranquilo. Tenemos a uno de los Vice-Royce en la sala VIP. Vamos a echarle un vistazo. Vale, yo voy. No corras, te necesitamos abajo. No queremos ninguna sorpresa. Vale. 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 No se va a mover si no le damos un motivo. No se va a mover si no le damos un motivo. Vale. Muerde el anzuelo. Vale. Oiga, señor. Sí, venga. No tenéis ninguna justificación. Solo hablamos. Pero tengo aquí mis entradas. Las manos donde pueda verlas. Esto es una mierda. Jay no ha hecho nada malo. ¿Verdad ahora mismo? Eres Vice-Royce, ¿verdad? Eso no es legal, ¿no? No te hagas el listo. ¿Cómo podéis pagar entradas VIP? Seguro que gana más dinero que tú. ¿Sí? ¿Con qué? ¡Didi, cálmate, venga! ¡No les des nada que puedan usar! Si buscamos a unos capullos como vosotros en el sistema, encontraremos mucho que usar. Identificaos. Los dos. No voy a enseñar nada. ¿Estáis grabando esto? Vas a flipar lo que no es que hay. ¡Quiero ver a ese hijo de puta! Bad Bunny. La policía está a punto de acordonar todo este lugar. No voy a poder salir, como no cree una buena distracción. Quiero cortar la luz para escabullirme. ¿De todo el estadio? Pensaba que no querías que saliera el justiciero en las noticias. Todo está conectado al CTOS con un cortafuegos fuerte. Ahora necesito salir del estadio. ¿Dónde está el punto de acceso más cercano? En la siguiente sala. Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. El guardia debe de tener acceso. Con tantos polis tiene que haber alguno. Eh, ¿eres Alan? Así es. ¿Hay un plan de evacuación? Claro que sí. Bien, póngámoslo en marcha. No vamos a evacuar a 40.000 personas para jugar a indios y vaqueros. Si hay un incidente aislado en el sótano, cerramos el sótano. No tengo ningún problema. Todo este sitio se va a llenar de policías de Chicago. Va a cundir el pánico. Hay que parar el partido y sacar a la gente. Aquí PH-2. La cosa empieza a pintar mal desde aquí arriba. El apagón ha destruido un par de gámparas de arco. Podría haber heridos. Se está metiendo gente en el campo. PH-2. Nos coordinamos con operaciones del CTOS para restaurar el sistema. Paciencia. ¿Dónde estás, Jordi? ¿Eh? ¿Me fue? Tengo alergia a la poli. ¿Cómo morís? Pero tranquilo, te he dejado un regalo. El amigo de un amigo vende coches de segunda mano. Tienes una preciosidad en el garaje al cruzar la calle. ¿Lo tomas o lo dejas? A mí me da igual. Debo irme. ¿Qué? 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 Hay un montonazo de coches de policiales de André Stadium. ¿Alguien lo ha visto? Llegada, damos un rodeo por si lo vemos. De mierdecilla intenta darnos esquinazo. De mierda, damos un rodeo por si lo vemos. De mierda, 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 de mierda. De mierda, 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 de mierda. Voy a intentar darles Hay un coche patrulla perseguiendo el sospechoso ¡Eh! ¡Policía! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Está destrozado! ¡Alto! ¡Ahora! ¡Alto! ¡Ahora! ¡Me han dado! ¡Tengo problemas! ¿Dónde se esconde? ¿Alguien lo ha visto? ¡Vegada! ¡Damos un rodeo a ver si lo encontramos! Es una pérdida de tiempo. Se ha ido. Nos volvemos. Lo necesitaba. Mucho. Al fin tengo al maldito asesino. Solo tengo que pasar. Pero, ¿cómo? He presionado a Maurice. La tortura no va a funcionar con este tipo, así que tendré que meterme en su cabeza. La culpa lo corroe. Le daré un par de días. Seguro que empieza a colaborar. Yo no me fiaría. No me creería una sola palabra. Espera. Seguro que no... He oído. Hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. ¿Qué haces aquí sentado? Va a venir, ¿no? No como la otra vez. Le he invitado, Jackson. Hace mucho tiempo. Seguro que llamaste a su número. Cariño, tu tío no es como todo el mundo. No quiere decir que no nos quiera. No, no me lo hagas. No, no me lo hagas. No, no me lo hagas. No, no. Espero que la información para encontrar a Maurice fuera correcta. Hemos accedido a la puerta trasera del CTOS mientras distraías a la policía. Como los dos salimos ganando, compartiremos lo que tenemos. Por esa puerta trasera puedes acceder a la red CTOS. Aún estoy trabajando en algo mayor. Dame tiempo. Gracias por ver el video. 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 No quiero ir a cualquier parte. ¡Quiero ir a Pony! Vale, tú mandas. Nos vamos a polvo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy harto de recordarla así. Nunca es un sueño de su carita contra la ventana cuando sabe que voy a llegar. O ese bailecillo torpe que hacía. Siempre la misma pesadilla. He contratado a un agente para que me ayude a encontrar al tirador, Jordi Jean. Al principio era escéptico porque el tío es un escéptico. No se calla ni debajo del agua. Se empeña en ir trajeado. Pero hasta ahora cumple. Pero hasta ahora cumple. Ha ayudado a sacar un nombre. Maurice Vega. No. 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 Gracias.